Mirándote a los ojos se responden mis porqués Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel que tierno amor Mi devoción viniste a ser, mi religión, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento, que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer, valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirlas pero a tu manera, enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirlas pero a tu manera, enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de...